no te mantengas dormido en estos próximos dos meses julio y agosto van a ser decisivos para las naciones yo quiero darle un mensaje a todos los que nos siguen día tras día con el corazón con todo mi corazón quiero darles este mensaje no te duermas ahora no te duermas ahora porque la intención es que nos durmamos ahora precisamente ahora que son los picos más altos estratégicamente ahora están haciendo silencio yo le hago un llamado a las naciones como mujer de Dios con compromiso con Dios mi compromiso no es con el hombre es con Dios julio y agosto naciones escuchen julio y agosto no es momento de dormir y de creernos que la cosa se acabó julio y agosto es el tiempo preciso es el tiempo preciso para no dormir no dormir usted en este momento tenga conciencia conciencia en este momento tenga conciencia y la conciencia habla y la conciencia grita la verdad no es momento de pensar que la pandemia se acabó no son los meses julio y agosto no son los meses julio y agosto de pensar que aquí no pasó nada si usted ama a Dios y si usted ama a su familia es momento de tomar vitamina D es momento de tomar vitamina D es momento de continuar tomando vitamina C es momento de seguir protegiéndonos es momento de abrir los ojos así de grande déjame ver si los logro abrir así de grande porque si yo a usted como política como directora de salud como directora de la organización mundial de la salud yo a usted le dejo de dar información de lo que está pasando usted sabe lo que va a pasar que usted se va a dormir y si usted se duerme y no está percibido lo gané todo lo gané todo si yo me duermo y en esta hora yo voy a seguir con mi campaña y no es política aleluya gracias a Dios mi campaña no es política mi campaña es de que yo amo a las vidas y amo a las almas y si hay alguien que sabe eso es mi familia cercana mis primas mis tíos mis padres mi hermano mi sobrina yo amo a las almas y amo a las vidas y por eso yo le digo al pueblo que ama a Dios y pensante ahora no es que nos vamos a dormir no es estos dos meses el tiempo de dormitar todo lo contrario le vamos a enseñar a los líderes que no somos idiotas que somos gente de Dios y que estamos apercibidos y que no nos van a engañar siga usted siga usted atento a su familia siga utilizando los recursos que Dios le ha hablado a través de esta red social y de mucha gente íntegra que ama la vida y que ama las almas en esta hora hago un plan familiar y yo vuelvo a enfatizar dígale a su familia no es hora de relajar esto es serio y más serio de lo que usted se cree esto es muy serio más vitamina C más vitamina D utilice utilice su aceite derratero utilice su mascarilla cuando sea necesaria usarla y protéjase yo no soy la que se supone que le esté hablando al pueblo sin embargo Dios te ama tanto y te ama tanto que escogió a lo vil y a lo menospreciado entiéndase esta mujer que está aquí a lo vil y a lo menospreciado escogió Dios para hablar a tu corazón quiero felicitar a Minnesota a toda la familia de a toda la familia que está siguiendo los consejos de esta servidora y como repito a lo vil y a lo menospreciado escogió Dios y por eso yo estoy de frente y mientras Dios me respalde yo sigo de frente y yo les puedo garantizar que ahora es que viene lo grande que lo que usted vio en marzo abril mayo y junio no es nada a lo que usted va a ver con sus propios ojos en julio y en agosto póngase las pilas dicen en Venezuela y no se duerma no se lo va a decir nadie más me tocó a mí pero les repito de frente y sin vergüenza porque cuando uno habla la verdad uno duerme tranquilo así que muchas bendiciones la vitamina C duplícala si puedes si te la autoriza tu médico y la vitamina D duplícala si puedes pregúntale a tu médico esto no es relajo esto es más serio de lo que esto es más serio de lo que la gente se cree muchas bendiciones doctor Ruth Marie para servirles comparte el mensaje menos muertes es lo que mi corazón anhela bendiciones gracias ¡Gracias!